Ha tenido un excelente resultado, son más de 19 empresas que se han presentado a esta convocatoria. Y recalco convocatoria porque muchos se están escuchando de licitación y aquí no es ninguna licitación. El viceministro explicó que las empresas que se presentaron a dicha convocatoria son de países de Europa, Latinoamérica, Norteamérica, como Rusia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Argentina, entre otros. El siguiente paso es la firma de un EMUIO memorándum con aquellos que cumplen con los requisitos. Entonces no se va a entregar salmuera si no se tiene ese acuerdo de confidencialidad y memorándum de entendimiento. A cada una de las 19 empresas tecnológicas internacionales que se presentaron, en los siguientes 10 días se les realizará una evaluación en función a su experiencia y con las que cumplieran los requisitos. El siguiente paso es la firma de un memorándum. De las 19 empresas, la tecnología per se, las 19 son totalmente foranas. No existe ningún tecnólogo que sea de Bolivia, eso hay que aclararlo. La autoridad aclaró que con este procedimiento no se transgrede la ley 928, porque el 100% del proyecto de extracción de litio es de la estatal YLB y de la población boliviana. Asimismo, el gobierno nacional socializará el proyecto de industrialización de litio primero a los pobladores de las comunidades aledañas al Salad de Uyuni, en Potosí. Establecimos el contacto en directo hasta Uruguay.